Muy buenas a todos, tercera gala de la segunda edición de Mask Singer. Y como estamos acostumbrados, cada semana se suman cinco nuevas máscaras a la competición, aunque hay que decir que la de ayer fue la última gala de presentación, porque ya conocemos las 15 máscaras del concurso, y bueno, tres ya se han quedado fuera, eso sí. Comenzamos hablando de la primera máscara en cantar, que fue flamenco, que a mí me gustó mucho, la verdad, el disfraz es muy bonito. La forma de cantar, a primera escucha, no supe identificar quién era. Cuando ya he mirado en redes, he mirado comentarios y tal, la verdad que hay muchos nombres, pero hay uno que me ha llamado la atención y que creo que puede casar bastante bien con la forma de cantar, no sé, la tonalidad que pueda tener el personaje que se esconde dentro. Y en este caso estoy hablando de Rosy de Palma, la actriz. Yo creo que puede estar dentro, porque tiene un punto como muy elegante, muy de moda, recordemos que Rosy de Palma, aparte de actriz, ha hecho cosas de moda y tal, y podría ser, además por la voz, no parece que sea súper joven, sino una persona ya un poquito más madura. Yo creo que sí que puede ser Rosy de Palma, no sé qué pensáis vosotros. La siguiente máscara es la de perro, que a mí me gustó mucho, ¿eh? Tanto el vestido, la expresión, está muy bien. Muy difícil de adivinar, porque creo que ha sido de las peores máscaras que ha cantado. No tanto por la voz, que es cierto que se escuchaba un poco flojo, sino que tenía como muy pocas ganas, muy soso, poco salero, poca fuerza. A mí no me convenció la actuación que hizo, y no sabía quién había detrás. Yo pensaba que podía ser algún deportista o algo así, porque quizá a lo mejor alguien, un actor o alguien del espectáculo, pues tendría un poquito más de chispa, ¿no? No lo sé, entre los nombres que se han repetido más veces en redes sociales y tal, está, por ejemplo, el actor Juan José Ballesta, puede ser, no lo sé. También el cuerpo hay que tener en cuenta que parece un hombre como bastante fuerte o corpulento. También están diciendo Rafa de la Unión por la voz, aunque yo creo que no puede ser, porque el personaje de perro ha cantado regular, a no ser que haya puesto esa voz para despistar. Pero quizá uno de los que más llaman la atención y que he visto más veces repetido es el del actor José Coronado. Pudiera ser, es un hombre alto, corpulento, ya está más mayorcito, pero bueno, podría casar, ¿por qué no? Pasamos ahora a Monstruita, que tengo que decir que a mí me ha gustado mucho la máscara, me parece súper achuchable, muy peluche. Está muy bien, aunque no tengo ni idea de quién puede estar. Por lo menos la primera escucha, viendo las pistas, escuchando la voz y tal, no sabía quién podía estar dentro, la verdad. Uno de los nombres que más llama la atención en redes sociales y tal, es Macarena Gómez, que también lo dijeron los investigadores, pudiera ser, ¿por qué no? Pero yo me lanzo con otro nombre que he visto en redes y que me pega bastante por la descripción de las pistas, por la voz, y porque recientemente salió en pasapalabra la antena 3 y pudiera ser, y en este caso digo Tania Yacera, la presentadora, me cuadra por las pistas y por la voz. Y además un amante de la música, creo que se le da muy bien y tal, pudiera ser. Seguimos con la actuación de Plátano, y tengo que decir que a mí la máscara me ha encantado, ya no solo el disfraz, sino la actitud que he tenido la persona que está dentro, que se ve una persona súper alegre, súper anérgica, de buen rollo, me ha gustado mucho. Es cierto que así, en voz, no tengo ni idea, porque cuando da las pistas es un acento español, es decir, no es una persona latina porque está hablando muy neutro, ¿no? Muy castellano neutro, ya veremos de dónde puede ser o no. Pero claro, después al cantar sí que le ponen acento latino, cambia un poco la tonalidad de la voz y despista bastante, ¿no? He visto nombres muy llamativos, por ejemplo, Miki Núñez, nuestro representante de Eurovisión 2019. Pudiera ser por el tono de voz, porque puede cambiarla, puede cambiarla, y no me ha parecido, es decir, no me ha parecido una mala idea, pero no lo sé. Otro nombre que salía, pues claro, una de las pistas era que era conocido en Latinoamérica. Miki está empezando su carrera, está teniendo éxito, es de los que más, de Operación Triunfo está teniendo éxito, pero no creo que sea súper conocido. Uno que sí, ese nombre sí que puede dar conocido en Latinoamérica es Abraham Mateo, un artista que desde muy joven comenzó su carrera y que ha tenido mucho éxito y que ha cantado con un montón de artistas de toda Latinoamérica y de toda América, porque incluso con Jennifer Lopez tiene canción, con lo cual pudiera ser ese rollo así, juguetón, travieso y tal, pudiera pegarle. Eso sí, esa voz tan neutra en las pistas, siendo andaluz, no me cuadra. Y quizá el nombre que más llama la atención, y todo el mundo está diciendo de plátano, puede ser, el que más veces se ha repetido, Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, y también ha podido usar, cambiar un poquito la voz para despistar y tal. No lo sé, no sé qué pensáis vosotros. Y por último cerramos con la mariposa, que yo tengo que decir que hay algunos de mis seguidores que estaba leyendo en Twitter, que le encantó la máscara, que le parecía como muy bonita, y a mí sinceramente, a ver, no digo que me pareciera fea, pero no es de las que más me gustan, no es achuchable, no tiene un rollo así, un poco más infantil, un poco más divertido, a mí me ha dado un poquito de miedo lo que es el rostro, la verdad, sinceramente, pero bueno. También me dio más miedo cuando ya vimos quién estaba dentro, o sea, otra cosa, pero bueno. Yo tengo que decir que no tenía ni idea, por las pistas ni por la voz, de quién podía ser. Sí que es cierto que daba la sensación de que era una persona un poco más mayor, por los movimientos, por la forma, la voz y tal, pudiera ser. Pero a mí Teresa Campos no me daba, sinceramente. Entonces yo pensé que pudiera ser, es lo que yo pensé en la cabeza, Mercedes Milán. Pero claro, nada que ver porque cuando se quitó la máscara vimos que era Esperanza Aguirre, la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid. No sé, me ha gustado mucho más ver la Preissler o la Toya Jackson que a Esperanza Aguirre. Quizás es un nombre que te puedes colocar, pero bueno, ahí está. Antes de terminar el vídeo me gustaría decir una cosa rápida, y es que la gala de ayer fue miércoles, evidentemente, no fue lunes, porque cambiaron con respecto a la audiencia y tal. Yo sinceramente pienso que Anderatel no está llevando bien este formato, sinceramente. Por dos motivos. Primero porque empieza muy tarde, empieza a más de las 11 de la noche, cuando este formato debería empezar como muy tarde a las 10, 10 y cuarto. Porque supone que es familiar, incluso tiene un punto infantil, no sé. Segundo, termina muy tarde, termina cerca de la 1. Me parece absurdo. Tercero, un montón de publicidad. Yo compreso que Anderatel suele tener publicidad, pero es insufrible porque al final pierdes el hilo y te acabas acostando porque no te apetece verlo entero. Esto ya lo hemos visto, pero bueno, puede ser la parte de los investigadores a veces se hace un poco larga y estridente, con tantos gritos, con tantas tonterías que no llevan a ninguna parte. Entonces, yo sinceramente, la gala de ayer me aburrí un poco y no me termina de convencer el formato como lo están llevando. Podría ser mucho más dinámico y mucho más interesante, en un horario mejor y con una fluidez con respecto al programa. A mí me está regular, pero bueno. Y hasta aquí el vídeo. De momento no sé si voy a hacer más vídeos de Max Singer porque bueno, ya conocemos todas las máscaras y ahora lo que toca, pues poco a poco se irán desvelando. Parece ser dos cada semana. Y un poco más, puedo decir. Entonces, no sé si subiré algún vídeo. Esperaré a cuando termine el programa y subiré uno en conjunto de cómo me ha parecido. Lo intentaré seguir viendo, evidentemente, pero tampoco un formato que me esté enganchando mucho esta temporada. Con lo cual, a ver lo que hago. Pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión, tanto de las máscaras de anoche como del programa. Si os gusta, si lo estáis viendo, si os parece que está bien que empiece a cantar, de todo lo que queráis, lo podéis comentar. Si os gusta el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal. Y ya sabéis que es muy importante para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!